El presidente de la República Dominicana cuando estaba en campaña fue hacer lo que nunca se ha hecho, dejar lo que está bien. Y yo le dije al señor presidente, hicimos lo que nunca se ha hecho, ganar en victo. Y yo le dije al señor presidente, hicimos lo que nunca se ha hecho, ganar en victo.